Este 22 de agosto arrancó oficialmente el año de activo 2023-2024 en el régimen Costa Amazonía. En este primer día también arrancó el Expreso Escolar, una ruta de los corredores Ecovía y Trollebus para facilitar la movilidad de los estudiantes. En su primer recorrido se observó una ocupación del 100%, según explicó el gerente de la empresa metropolitana Javier Vázquez. Usa menos paradas para poder llegar a su destino, que era el playón de la Marín. Entonces esa es la idea, la dinámica, tener circuitos cortos y paradas saltadas para poder cumplir lo que queremos, la facilidad con la que queremos. Y agregó que se tiene una capacidad diaria de 2.000 estudiantes. Casi cerca de 380.000 a 400.000 pasajeros, tal como está vinculada hoy la operación, a dos despachos diarios en seis circuitos de expresos escolares. Las rutas de horario son los siguientes. En el Expreso Escolar Ecovía se tiene el Expreso Guamaní, que sale a las 6 y 5 y a las 6 y 15 de la mañana. El Expreso Río Coca Playón, de las 6 y 15 a las 6 y 30. El Expreso Quitumbe Playón, de las 6 y 15 a las 6 y 30. De igual manera, el Expreso Escolar Trollebus tiene el Expreso Recreo La Colón, el Expreso Quitumbe La Colón y el Expreso Guamaní, elegido con conexión al Trollebus, a las 6 y 15 y a las 6 y 30 respectivamente. La idea es analizar si verdaderamente vamos a requerir un despacho adicional, proyectar si es necesario en las noches para solo estudiantes, pero eso lo vamos a analizar a futuro, no en este momento. Porque el programa empieza desde hoy y son 200 días laborables hábiles que tienen nuestros estudiantes en la ciudad. Entonces lo vamos a mantener básicamente que es hasta junio, julio del siguiente año 2024. Vázquez agregó que este recorrido está enfocado para los estudiantes y que el ingreso se dará únicamente para aquellos que porten el uniforme de sus instituciones educativas y aquellos que vayan acompañados de sus padres. Manuela Bedón, Noticias 7.